Ahora sí, dice que ya se arrepintió. Enrique Guzmán extendió una disculpa a través de redes sociales, después de que declarara a través de una rueda de prensa el posible apoyo que le pudo brindar a su nieta Frida Sofía por la sensible pérdida de su media hermana Natasha Moctezuma. En esa ocasión, los reporteros le preguntaron a Enrique Guzmán qué opinaba acerca de la pérdida de la hermanita menor de Frida. El rockero lo único que respondió fue lo siguiente. Durante esta presentación del elenco de la obra de teatro Jesucristo Superestrella, tras varios intentos para que el intérprete de Payasito contestara algo sobre el caso que sostiene con su nieta Frida Sofía, se le cuestionó si él había apoyado a su nieta con la pérdida de su media hermana. Él simplemente respondió, el karma es karma. Rápidamente el comentario de Enrique Guzmán generó disgusto entre la comunidad de redes sociales en diferentes plataformas. Los internautas aseguraron que esa contestación fue muy triste, que no era posible que el rockero se expresara de esa manera en un hecho tan delicado. Los señalamientos y malas palabras en contra de Enrique no se hicieron esperar. Al notar el efecto que causó, el padre de Alejandra Guzmán ofreció una disculpa a través de su cuenta de Twitter, escribiendo lo siguiente. El llamar karma a la situación que existe entre mi nieta y yo no es la indicada. Siento mucho haberla utilizado en esta situación. Con sus palabras, el también actor dividió por completo la opinión de los usuarios en dicha plataforma. Mientras muchos reconocieron que efectivamente Enrique Guzmán se había equivocado al responder de tal manera, otros dijeron que había surgido la verdadera personalidad del rockero. Algunas respuestas por parte de los internautas dicen así, sabíamos que tarde o temprano sacarías tu verdadera personalidad. No tengo palabras para describir su falta de compasión y bondad. Lo critican y juzgan como si fueran personas que jamás en su vida hubieran hecho un mal o nunca hubieran sentido odio por alguien. Durante esta misma conferencia de prensa, Enrique Guzmán dijo que al día de hoy él se siente bastante tranquilo porque su nieta no ha ratificado su querella legal. Fue hace ya algunos meses cuando Frida Sofía, a través de una entrevista, declaró públicamente que durante su niñez, su abuelo la había tocado indebidamente, por lo que emprendió una querella legal en su contra, la cual sigue en pie. Pero al parecer Frida Sofía no ha ido con las autoridades competentes a confirmarla. En esa misma ocasión, la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma señaló a su mamá por actos, en contra de menores, pues aseguró también que los hombres con los que Alejandra Guzmán salía casualmente también la habían tocado. Entre tantos dimes y diretes, declaraciones y querellas legales, la familia Guzmán y la modelo de 29 años de edad rompieron lazos definitivamente. Enrique dejó entrever que su relación con su nieta está completamente por los suelos. Ya no es parte de la familia, para mí no es parte de la familia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.